No cabe duda que este mundo está de cabeza No patrón, es que tienen el periódico al revés Antes de que se me olvide Ludovico, respecto a la puerta que se atora Ay, otra vez con lo de la puerta que se atora Ya me estoy cansando de esa historia Federica Bueno, pues si te estás cansando, ¿por qué no arreglas la puerta que se atora y ya? Pues porque me cansa tanto la historia de la puerta que se atora Que acabo sin fuerzas para arreglar la puerta que se atora Bueno, mi amor, ya no te preocupes, ¿ok? Ya contraté a alguien que va a venir a arreglarla ¿Qué? ¿Le vamos a pagar a alguien para que venga a mi casa a hacer lo que yo puedo hacer? Pues sí, no acabas de decir que tú estás muy cansado para hacerlo Bueno, sí, pero es como cuando tú estás cansada para hacer otras cosas Y yo no contrato a nadie para que venga a sustituirte Qué buena idea, se me acaba de ocurrir Ay, ya llegó el trabajador Bueno, no te preocupes por el costo de la reparación, ¿eh? Yo lo pago con tal de que ya lo arreglen Yo abro Yo abro, yo abro Ni cuando llego yo se levanta a abrirme Ayer sí lo hizo Pero porque pensó que era el lechero Tranquilo, pa Acuérdate que en este mundo Podrá haber miles de hombres mejores que tú ¿Pero? Pero nada Pase, joven Háblame de tú Dime Sebastián ¿Ya viste ese mequetrefe? Me parece ridículo que tu mamá quiera comparar lo que yo pueda hacer Contra lo que pueda hacer ese fulano Sí, pa Honestamente es ridículo que te compare Mejor ve a encerrarte a tu cuarto para que dejes trabajar al maestro, ¿no? Listo Nada más había que apretar un tornillito Ay, no, pues qué fácil Sabiendo lo que hay que hacer, cualquiera lo arregla Son doscientos peluchadores Sí, no, pues qué Más que merecidos, ¿eh? Y si necesita algún otro trabajito Llámeme Por supuesto No Si lo llaman no es por supuesto Es por su cuerpo Plomero, carpintero, chofer de taxi ¿Y actor de telenovelas? ¿Qué quiere? No siempre hay trabajo La vida está cada vez más difícil Hay quien roba Hay quien asalta Yo actúo en telenovelas Ya, 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 ya Nos va a hacer llorar, amigo Gracias y adiós ¿Qué les parece? Ay, me parece delicioso Sabroso Apachorro Ay, papucho Macho Cachorro ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Gracias.